Los mejores momentos de la Navidad se viven en las mesas. Aquí se comparte junto a la familia y no solo son especiales por las cenas deliciosas, sino también por su decoración que le da vida a la casa. Hola, soy Porfirio Castro y hoy te enseñaré cómo decorar tu mesa combinando dos de nuestras colecciones de esta temporada, Noel y Golden Dream. ¡Comencemos! Cada una tiene una personalidad única y distinta, pero a la hora de combinarlas van muy bien juntas. A la hora de armar nuestra mesa debemos tener presente cuatro tips importantes. Lo primero es vestir la mesa. Hay muchas formas creativas de ubicar tus manteles. En esta ocasión usaremos dos manteles y los pondremos de lado a lado de la mesa. Y si pensabas que tus sillas no podían verse más navideñas, te equivocas. Elige un juego de cubresillas que vayan con la decoración de toda la mesa. Vas a querer pasar la mayor parte de la Navidad en tu comedor. Ahora pasemos a la elección de la vajilla. Para esta combinación hemos elegido platos, tazas, servilletero y azucarero. Todo este homenaje tiene colores tradicionales de la Navidad que combinan muy bien con la decoración en rojo y dorados. Crea un ambiente apropiado. Debemos transformar nuestra mesa en el espacio perfecto para compartir los momentos inolvidables en familia. Esto podemos conseguirlo con iluminación, usando tanto luces como velas en diferentes tamaños y formas. Por último, nos enfocamos en los detalles del centro de mesa. Son los que le van a dar vida y color a la decoración. Para esto podemos elegir guirnaldas y adornos de árbol, muñecos y todo lo que tenga espacio en nuestra imaginación. Haz que el espíritu navideño esté presente en cada comida. Recuerda que si deseas tener la opinión de un asesor experto, puedes solicitar el servicio de asesoría de decoración online, donde un decorador profesional te guiará y se encargará de elegir los mejores productos que Sodimac tiene para ti. Y lo mejor es que es a nivel nacional. Pídelo al 01-615-6002 o en nuestras tiendas. Espero haberte ayudado a elegir lo mejor de ambas colecciones para tu mesa navideña. Cuéntame en los comentarios qué le agregarías a tu decoración. No olvides que todos estos productos los puedes comprar en tu tienda Sodimac más cercana, en sodimac.com.p, en la app Sodimac por nuestro WhatsApp o llamando a Venta Telefónica. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!